Se fue Leon, no se donde esta Vamos, vamos Leon, vamos Ahí viene un Uy Ay huevo Conchas, me metio un balazo Un rico balazo me metio Voy a intentar subir Atari, hay un botiquino acá, hay un botiquino acá arriba Demata, demata Parate, tienes tres, tienes tres Nooo Mata, mata la pantalla Mata la pantalla Matamita No